¿Qué tal amigos de Techcetera? Soy Luis Bernardo Duque, gerente de categoría para impresión de consumo en HP y hoy les quiero presentar la nueva niña consentida de nuestra familia de impresoras láser. Estamos lanzando la nueva tecnología, estamos presentando toda la familia Never Stop Laser, son máquinas que traen lo mejor de dos mundos. Aquí estamos ofreciendo toda la calidad de impresión láser a la cual ustedes ya están acostumbrados junto con un sistema de carga de tóner en un tanque interno en la máquina que se carga a través de esta jeringa, 2.500 páginas en cada jeringa, tanque de tinta en la impresora de 5.000 páginas. Realmente es una solución pensada para todos nuestros usuarios que están demandando tanto calidad láser, bajos costos de impresión y toda la calidad y toda la confiabilidad que siempre les hemos ofrecido en nuestras máquinas láser. Así que bueno, la nueva 1.200 W Never Stop Laser, 21 páginas por minuto, tanque de tóner de 5.000 páginas, consumible original, que realmente va a ser absurdo el precio que ustedes van a estar encontrando en la calle para estas 2.500 páginas que incluimos en esta jeringa. Y bueno, la idea es seguir enamorándolos de nuestros productos, que sigan viendo que HP siempre está pensando en la solución más óptima en cuanto a las necesidades de impresión que ustedes tienen. Y aquí les dejamos esta nueva familia de impresoras láser con tanque de tóner. ¡Gracias!